bienvenidos a sony bus un lugar donde disfrutamos el sonido de los colectivos hoy vamos a compartir con vos un estreno en la ciudad de buenos aires se trata de un escaña k 250 v de carrocería metalpar en su modelo nueva generación damos inicio sony bus espero que lo disfrutes y 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 ¡Suscríbete! 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 Buenas, buenas. Mi nombre es Sony y hemos llegado al final. Espero que lo hayan disfrutado. Si te gustó este video, dale like, suscríbete y activá la campanita para estar en contacto. No te olvides de comentar y recomendar y nos veremos en el próximo video. ¡Chao, chao! Gracias por ver el video.